¡Me manchaste, estúpida! Ay, perdón, fue sin querer. Ah, fue sin querer, claro que no, fue a propósito, ¿eh? No fue a propósito. Vico, claro que sí, ya, Vico, ya. Tranquila, Victoria, ¿qué pasa? Es que esta estúpida me tiene harta, mía. Bueno, pero qué exageración, o sea, fue una manchita, digo, para toda la mancha que tú eres, obvio, no se nota. No, 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 tranquila, por favor, ya, siéntate. Ay, Salina, ¿puedes llevarte la piedrecita a esta mini petirita? Estoy encima y que duermo como que te escupo. ¡Ay, mía! ¡Ya, ya basta! ¡Ya basta! Por favor, ¿sí? ¿Qué pasa, Vico? ¿Qué tienes? A ver, ¿a qué hora llegaste ayer? Mía, tarde, sí, tarde. Ok, pero, ¿fuiste a casa de tu papá o qué? No, no, fue a otro lado. ¿Puedo saber a dónde, con quién fuiste? Bueno, eres mi amiga o mi detective, ¿eh? No te metas, mía.